En Argentina te pagan por estar al pedo y te lo explico en menos de un minuto, el planero rancio vuelve a hacer tendencia por vivir de arriba orgullosamente boludeando al laburante, porque claro, es injunable cobrar 50 lucas de arriba estando al gas, y vos que te rompes el alma todos los días a duras pena llegas a fin de mes con mucho menos en el chino. Así que ya sabes, maestro, reina, amigue, aprovecha el bug, renuncia a tu trabajo, rascate el opi, no proyectes, no estudies ni emprendas nada para tu vida si sea con changas, total, esto no es novedad, al estado le resirve tu vagancia, el ignorante, el voto fácil, el ser un yunque para el sistema sosteniendo una banderita y un grano en el ojete de la sociedad. Vos, con una mano en el corazón respondeme, ¿dejarías tu trabajo si te ofrecen lo mismo que ganas ahora pero estando al re pedo en tu casa? Sea como sea, el problema no es del chancho sino que...